para reti si no sabe como utilizar link vertice le enseñara como usar link vertice vale estamos en link vertice entonces quiere descargar el prehistoric life oye en donde estas tus vea prios packs vale esta facilito el tutorial esta fácil mira tendrás que darle a free access with at en esta parte de este botón negro luego tendremos que seguir este paso toca este paso hoy es decir vale vale ahora darle a la equis y espera los segundos que te den la de tocar vale sólo te va a tocar te discover interesting articles tendrías que tocarle luego tocarle la equis y esperar segundos y ya activas de nuevo la equis ya pero si no te sale bueno bueno vale ahora el último paso es darle a continuar espera que se cargue y ahora si ya te enviará al mediafire yo lo voy a instalar ya que sólo ya tengo el lado sólo es para los que no saben link vertice tutorial fácil adiós